Hola, bueno chicos, que creen todos los Arreturyshow que me siguen, buenas tardes, ya me vine a la mejor cantina del mundo, la puerta del sol, y estamos aquí acompañados de nuestro anfitrión, Chucho, un saludito por la misa Arreturyshow, todos donde quiera que estén, bueno, quiero platicarles que es una cantina bastante ya de tiempo, pero que se la van a pasar espléndidamente, porque es en primer lugar clásica, o sea, no le he hecho muchas modificaciones desde que yo vengo, porque eres el cliente asidua, y obviamente es por el trato, ustedes pueden llegar a cualquier otra cantina, pero no, obviamente, a veces pides una bebida y que te dicen, ay, no lo tenemos, sea la carta, aquí no, aquí ven como, pero te lo confían, aquí como rey, ¿no? Aquí la mixología es ideal con Chucho, porque alguien tiene mucho cariño a este lugar, y a todos los clientes, porque veo muchas gentes conocidas, gentes nuevas, ¿por qué no? Pero, pero, por ejemplo, yo ahorita, Eva, por favor, un parís de noche, por favor, me pueda, por favor, y te lo tienen, te lo sirven, y siempre es con una calidad, que te sientes acobicado, acobicado, lo que vas a pagar, lo que es, lo que te van a dar de comer, cañón, porque obviamente la comida tiene un toque hogareño, porque tú, ¿cómo eliges tú a tus empleados, Chucho? No, ya es una tradición, mientras que, bueno, somos amigos, no somos empleados, aquí todos somos amigos, desde los clientes hasta nosotros, como somos amigos, y todos somos amigos de todos, y eso hace que vengamos con una convivencia muy padre, muy, mucha armonía, con todo lo que nos ha podido hacer. Yo me imagino que por eso es, de que la comida es excelente, porque es muy casera, y sí, tiene razón, yo cuando vengo, todas las meseras me tratan como si fueran mis primas o mis amigas, me sirven, me atienden, que necesitas amiga, y sí, ¿por qué no me dicen amiga? Por eso yo los invito a que sigamos rescatando las tradiciones mexicanas en una cantina mexicana, porque a veces nos vamos a Willy, no sé cómo se llaman esos restaurantes, que te cobran caro, y a veces ni te gusta, no te la pasas bien. Aparte aquí ya estamos manejando el karaoke todos los días, o sea, tienes ganas de tomar a gusto, bien, de comer delicioso, y aparte echarte algunas rolas, pero ¿qué creen? También tenemos una gran sorpresa, y a mí no chucho, también es rockero, entonces ahora está manejando todos los días de rock, que nos va a platicar en este momento. ¿Qué días tenemos rock aquí en la Cantina del Sur? Los miércoles y los sábados, y los domingos de rock and roll, cada quince, cada domingo de, cada quince, tenemos domingos de rock and roll, de los de cinta, para bailar mucho, mucho. Ok, entonces miércoles y sábado, sábado, y los domingos de rock and roll. Miércoles y sábado, vénganse a oír rock, medio pesado, ¿no? No, rock, rock clásico. Rock clásico, y aparte para los rockeros de los rock setenta, se pueden venir los domingos, y todos los demás días hay karaoke, ¿no hay más? Todos los días, todos los días, aquí todo es una estrella, aquí es el lugar donde cantan las estrellas. Y te la pasas chévere, aparte que crees, un gato muy importante, está súper céntrico, porque estamos por Galería de las Estrellas, y voy a dejar el lugar, voy a dejar la ubicación abajo, para que nos sigan, y por qué no algún día nos encontremos por acá, en la Puerta del Sur, porque es la mejor cantina de México. Gracias mis árboles, chao.